A su vez, Cortazo manifestó su posición sobre la visita del presidente Mujica a Estados Unidos y la reunión mantenida con el presidente Barack Obama. Cortazo manifestó su indignación por los dichos de Mujica sobre la falta de hábito de trabajo de los uruguayos. De sorpresa recibimos a la intendente. Muchas veces fue llamada a sala y es la primera vez que concurre espontáneamente. Las veces que la hemos llamado a sala, la mayoría de las veces no ha concurrido. Nos dio las explicaciones del caso y sinceramente, desde mi punto de vista, en vez de esclarecer las cosas, dejó más oscuridad. Yo fui bien clara cuando me tocó y pedí para hacerle una pregunta si todo lo relacionado a lo que ella relató, que eran cuestiones como que se midió mal, pero en la medida mal hubo casi 2.000 metros de diferencia. Como que se cambiaron rubros, en el rubro metros se pusieron pesos, en el rubro pesos se pusieron metros. Como que fue contratada una empresa para hacer la plaza 25 de agosto y después se dieron cuenta que la peatonal no estaba incluida en la obra. Entonces, por lo tanto, la intendencia decide cambiarle a la empresa y hacerse cargo de lo que tiene que ver con el famoso césped y que la empresa se haga cargo de lo que es la peatonal. Y bueno, cosas que me llaman poderosamente la atención, como que la intendencia tiene un rubro para gastar sin pedir autorización y bueno, en el primer pago que se le hizo a la empresa no se excedió, pero el segundo pago fueron prácticamente el doble, 600 y pico de miles de pesos, por lo tanto, el césped, que todavía no tengo bien claro cuántos metros fueron, la colocación, no el césped, la colocación salió alrededor de 40.000 dólares. Entonces, es algo a llamar la atención poderosamente. Y bueno, mi pregunta fue respecto a eso, hice un relato de todo lo que había dicho la intendente y le puse después la incógnita de que si alguno de nosotros estuviera sentado en el lugar de ella y ella estuviera sentado en el lugar de alguno de nosotros, si las aclaraciones que había dado le eran suficientes. Bueno, la intendente no me contestó porque sinceramente las cosas que con la mayor buena voluntad, no le quito la buena voluntad que tuvo en ir a explicar, desde mi punto de vista, ya lo vuelvo a reiterar, oscurecieron y no hubo ningún tipo de esclarecimiento del suceso. Por lo tanto, la Junta entendió que había mérito a una pre-investigadora, se reunió la pre-investigadora y resolvió que se llamara una investigadora. Veremos en qué curso toma todo esto.